Este es el episodio 82 y hoy te voy a dar los factores que te hacen un buen fotógrafo. Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudar a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez, si esta es tu primera vez aquí, pues muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Si aún no lo haces, sígueme en Instagram también, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este episodio con un amigo. Como ustedes saben, hace unos meses yo me mudé a Canadá y empecé una especialización en fotografía en la universidad. Pues aquí yo me he topado con algo que le llaman críticas de fotografía. Eso es como una sesión donde se agarran las fotos de cada persona del grupo, fotos que se hicieron bajo requerimientos muy específicos y se analizan en términos de composición, iluminación, estilismo, los parámetros del proyecto, todo eso para darte una retroalimentación sobre cómo mejorar. Les cuento esto porque aquí yo he tenido que criticar muchísimas fotos y he visto excelentes trabajos. He visto trabajos no tan buenos, pero lo que más he notado de forma general es que hay algunos elementos que te hacen un buen fotógrafo que no tienen absolutamente nada que ver con la parte técnica de la fotografía. Y tienen que ver con que tú seas un experto o que todavía no seas tan bueno como quieres ser. Las cosas que te hacen bueno en la fotografía dependen mucho del tipo de fotografía que tú hagas porque cada tipo de fotografía exige diferentes cualidades. Sin embargo, yo me he dado cuenta como que hay algunas cositas que se comparten independientemente del tipo de foto que sean y que a mi entender son la clave para que tú llegues al nivel que quieras llegar. Y eso es lo que yo te voy a decir ahora. Un buen fotógrafo debe primero tener un buen ojo para los detalles para poder asegurarse de que todos los elementos de la foto, dígase la iluminación, la composición, el sujeto, la historia, la emoción y todo lo demás, trabajen juntos en armonía para poder transmitir la visión o el mensaje correcto. Incluso el más mínimo detalle puede hacer o deshacer una fotografía. Por eso, tener un buen ojo para los detalles y ser extremadamente meticuloso al examinar cada elemento puede garantizar que tú puedas darle el sentido que quieres darle a la foto. Eso es súper importante para poder producir una fotografía perfecta. Cuando tú estés haciendo una foto, tómate el tiempo para pensar lo que quieres transmitir. Tómate un momento para la preplaneación. Tómate un momento para asegurarte de que todos los elementos estén en su punto. No dispares solamente por tirar, porque si tú lo sigues haciendo así, tus fotos siempre se van a ver igual y te va a tomar muchísimo más tiempo poder aumentar de nivel y llegar a tu meta. Otra cosa que te hace un buen fotógrafo es ser paciente. De verdad, no importa cuánto tú intentes controlar todo, a veces las cosas no salen como tú quieres. Van a haber días donde la luz simplemente no te sale, donde los clientes se van a poner difíciles, donde tú vas a pensar que tu cámara no sirve para nada o incluso sientas que apestas en esto de la fotografía y que quieres dejarlo. Pero de verdad, dale tiempo, ten paciencia. Esto es una cualidad esencial independientemente del tipo de fotografía que tú hagas. Debes ser lo suficientemente paciente como para esperar la iluminación perfecta o crear la iluminación perfecta o comprender tu cámara o para entender que ser bueno en la fotografía simplemente no va a llegar de la noche a la mañana y que tú tienes que seguir intentando para seguir aprendiendo y tener paciencia. Si estás disfrutando del episodio de hoy, aprovecha y dale like. Estos temas son absolutamente gratis. No te van a costar nada y a mí me ayuda muchísimo para continuar estando motivado para seguir haciendo estos episodios. Así que dale también al botón de suscribir, recuerda darle like y mándale el link a un amigo que quieres ayudar a seguir creciendo la fotografía. Por último, escríbeme un comentario diciéndome qué te parece el episodio de hoy. No tiene que ser algo muy largo, de verdad, lo que tú quieras ponerme por ahí, pero me gustaría saber tu opinión. Bien, otra cosa esencial para lograrlo y mejorar en esto tan bonito de la fotografía es tener creatividad y tener muchísima imaginación porque la fotografía es una forma de arte y de expresión. Por eso requiere que tú tengas una mente súper creativa. Un fotógrafo debe poder mirar algo ordinario, algo común o incluso algo extraordinario y encontrar mil formas diferentes de interpretar lo que está viendo y transmitirlo en una fotografía bien bonita, con sentimiento y con significado. Además de la creatividad, un buen fotógrafo debe tener pasión por el oficio para poder diferenciarse del resto de los fotógrafos. Cuando a ti te apasiona lo que haces, siempre te vas a destacar en tu trabajo. Se necesita demasiado tiempo, se necesita demasiado esfuerzo para triunfar como fotógrafo profesional y los que tienen éxito, los que logran hacerse un nombre, son los que realmente sienten pasión por su oficio. Si tú tienes pasión, yo te aseguro que vas a trabajar más duro, que vas a trabajar más fuerte, vas a tener más ganas de esforzarte todos los días y ser mejor que el día anterior. Y esa, esa es la diferencia que te dice que lo vas a lograr. Anota eso. Como hemos visto hoy, los fotógrafos necesitan varias cositas para ser buenos y triunfar. No solo es lo que la gente piensa. Hay una más que pasa tan desapercibida, pero yo creo que es tan importante. Es más, yo diría que esa es quizás la más importante de todas y que a mí de verdad me sorprende tanto que no se le preste tanta atención. Yo me refiero a las habilidades de comunicación con la gente. Ser un fotógrafo profesional significa trabajar con personas, ya sea un cliente, un modelo, un compañero fotógrafo, qué sé yo. Por eso, ser un fotógrafo requiere tener también habilidades de la gente. Eso significa que cuando estás fotografiando a alguien, cuando estás trabajando con alguien, saber cómo tomar una buena foto simplemente no es suficiente. También tú tienes que saber cómo interactuar con ellos para que se sientan cómodos, para que cooperen y para poder sacar todas las emociones correctas. Las buenas habilidades interpersonales te van a permitir desarrollar las capacidades de escuchar, de comunicarte y de relacionarte con los demás a un nivel personal y profesional. Y también, igual de importante, te permite desarrollar habilidades para resolver problemas, comprender y tener empatía con los demás. Todo esto te va a ayudar a ser un excelente fotógrafo. No olvides que puedes ayudar a un amigo mandándole el link republicafotografica.com o el enlace desde YouTube, desde Spotify, desde Apple Podcast. También sígueme en Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones. Amigos, de verdad, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy, así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea.